Música Momento de bloque de cocina con Fabián Delgado Veo Roquefort sobre la mesa Así que ya estoy de buen humor Fabi, ¿qué vamos a preparar? Hola Denis, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia Espero que estén bien en casa Me estoy perfilando, ya va la semana santa Sí, ok Y viste que en el año tenés así Épocas donde te llaman nuestras comidas Exacto Obviamente vamos a tocar la chipa en algún momento Pero voy a hacer un mandío Tres quesos Uy, qué contundente y delicioso suena tu menú Directo para dormir toda la semana santa Me gusta, nos lavamos las manos que ya mismo quiero empezar Dale Vamos Música Manos limpias y empezamos A mí me gusta ponerle una base de cebolla Ok A los mandíos Sí Elegí cebolla morada Además por el color que me va a agregar ¿Sí? Dale Voy a cortar así Para poder limpiarla Ya voy prendiendo la sartén Una sartén antiadherente Va a facilitar las cosas Bueno y es una sartén de Pensofal Que de hecho son las que siempre elegimos en el bloque de cocina Por las cualidades antiadherentes Y muchas otras características De las que Magda te habla a continuación Encontra en GastroCenter La mejor marca italiana de ollas y sartenes Pensofal Cuerpo de aluminio Con revestimiento interior antiadherente Bioston Pro de 9 capas Efecto piedra Con revestimiento externo antiadherente Inalterable y fácil de limpiar Ambos recubrimientos Son totalmente a base de agua Y libres de solventes dañinos Vamos a cortar grunua Bien chiquitito Recuerden que empezamos con arriba Cortamos no hasta el nudo Vamos por abajo Por el tamaño de la cebolla voy a cortar una vez Si porque es pequeñita Exacto Si la cebolla es grande cortamos una, dos, hasta tres veces puede llegar Empezamos entonces con la base de cebolla Inmediatamente ya vamos a seguir con nuestra mandioca La mandioca Fabi tiene que estar recién hervida Puede ser una mandioca que haya sobrado de una comida anterior Ay yo te soy sincero Para mi las dos cosas también Dale Si Hay gente que prefiere lo de esa mandioca vieja O que salió y que sobró del asado Si Porque tiene como más gusto Ok Si Pero lo ideal es que se puedan cortar Acá tengo esta mandioca Si Primero que nada vamos a sacar el pavilo Eso es lo que más me interesa Si Controlo la temperatura de mi cebolla Que no se pase Si tengo que poner en el mínimo mínimo ponemos Yo quiero unos trozos grandes Si Voy a cortar así No bastones largos Y ahí voy a cortar unos cubos grandes Si tu mandioca está demasiado blanda No hay que digamos Este procedimiento hay que dejarlo Más hacia el final Ok Si Si está demasiado blando Entiendo Me voy a poner un poco más Porque si hago poco No Los camarógrafos me van a matar después Obvio Todos Estamos cocinando en GastroCenter De paso le cuento a la gente Que aquí en el tercer piso En su sala de experiencias Pueden probar Todo el equipamiento necesario Para cualquier tipo de emprendimiento gastronómico Un restaurante por ejemplo Y luego En planta baja Están los asesores listos Para comentarles Todas las características Y los costos De ese equipamiento Así que ya saben Siguen a GastroCenter En las redes sociales O pasan por su local De la avenida Eusebia Yala Nos centramos en cada particular Cuestionando decisiones firmes Y buscando nuevos desafíos Más allá de la simple innovación Diseñamos un horno Que sabe cómo cocinar cualquier alimento Que te permite añadir tu toque de maestro A tus elaboraciones Y poner tu firma en cada plato Un horno inteligente Que interpreta tus parámetros Traduce el resultado que tienes en mente Detecta automáticamente la carga Registra los cambios de humedad y temperatura Y adecua el proceso de cocción Para que el resultado sea siempre perfecto Prestamos atención a cada aspecto de su uso Incluso cuando no se cocina Lo diseñamos para durar El resultado es ChefTopMindMaps Su conjunto perfecto Está creado para perseguir Un único objetivo Ayudarte a construir tu propio éxito Tenemos ya nuestra mandioca Panceta ¿Por qué no? Me gusta No suele ponersele Es como parte de la variación de este plato Pero hay una variante Ya no sé si es una cuestión Digamos de ahora Mandiocho de gruso O Que le ponen a veces Algún que otro chorizo desmenuzado Ah, bueno Sí, hay una variada O carne molida Tipo picadillo Sí, hay una Muy bien Y en este caso La panceta Claro Después hay que mencionar esto Porque hay una realidad Debo decir esto Vamos a hablar un poco de cultura Nosotros en Paraguay No tenemos algo como una biblia gastronómica Tenemos sí Unas matronas Que hicieron los cimientos De lo que es la cocina paraguaya Y yo mismo Soy muy sincero con esto Hasta hoy día Hay mucha gente que le habla Que esto no es mandiocho de gruso Mandiocho de gruso Es la mandioca frita Los bastones Que se meten Etcétera, etcétera Y esto en realidad es mandio reviro Ah Con el revuelto Sí Que hace, ¿verdad? Pero Uno también se pregunta ¿Qué hace a la ley? Viste que el uso hace a la ley Claro Mucha gente Le designa Tom andiocho de grito Claro, se le conoce así Claro Entonces ¿Cuál realmente es la verdad? Y Es como que Medio los dos son la verdad Muy bien Pero hay que decirlo eso Porque de repente una gente No, eso es tal cosa No, eso es tal otra Pero Hay que saber decirle a la gente Lo ideal sería que algún día Tengamos en Paraguay Una biblia Gastronómica Sí Que diga Esto es una chipa Y estas son sus variantes Claro Y además así protegemos nuestra comida Porque después Somos muy Sensacionalistas Cuando vemos la choclotorta Que sale en Argentina Pero deberíamos cuidarnos A nosotros desde adentro también Exacto Hagamos una biblia un día Que diga Esto es un chipaguazú Esto es un bellú Estas son sus variantes Pero ahora me voy a callar Y vamos a seguir con esto Porque Denise tiene hambre Le estoy así Con mis rayos láser Sí Ya está la panceta Dale La panceta se va a cocinar Ahora ya subí la temperatura ¿Sí? Quiero que se empiece a dorar esto Acá va uno de mis truquitos Dale ¿Sí? El queso Y la mitad de los huevos Yo pongo en una tanda Ok Espero que se vaya derritiendo Esos huesos Y esos huevos Se coagulen ¿Sí? Después La otra mitad Los huevos Pongo al final Ah Porque a mí me gusta Que es medio cremosito todavía Húmedo Entonces ¿Cómo logras eso? Poniendo los huevos En partes Digamos Diferentes Si vas a hacer un mandioche de dos huevos Pone uno primero Mezcla Y después pone otro al final Y con ese calor que queda Que se cocina Genial Este es un queso paraguay El primer queso que vamos a meter Exacto Sí o sí queso paraguay Sí Tiene que Entonces unos buenos cubos Vamos con todo este queso Mmm Pecaminoso Y acá Ya vamos con el calor ¿Verdad? Que tenga esta preparación Vamos ahí mezclando ¿Sí? Queso azul Porque es el favorito de Denise Sí Es mi favorito también Ahí No mucho Incluso después para terminar la preparación Le voy a poner unos pedacitos ahí Vamos entonces con Los dos primeros huevos Uno Dos Dejamos ahí Vamos con un toque De pimienta Un poquitito de sal ¿Por qué? Porque el huevo no tiene sal ¿Verdad? La mandioca tiene un poco La panceta también agrega lo suyo Pero tenemos que buscar el equilibrio ¿Sí? Y ahora me ayudo Con una cuchara de madera Voy a empezar a mezclar Bajo la temperatura ¿Sí? Ya tengo calor suficiente acá Pero necesito agregar más calor Vemos cómo se va mezclando El huevo El queso Los quesos Estamos sinceros Tremenda pinta Bueno Todos los ingredientes Que utilizamos Los condimentos Las especias Aquí en el bloque de cocina Son siempre de primicia Les invitamos a que aprovechen Esta gran variedad de productos Y ustedes también Los elijan en sus casas No olviden siempre Cada vez que van al super A la despensa Elegir primicia Una marca de la familia Indega S.A. Ahí Voy a adelantarme Ya un pasito Tengo acá ajo ¿Sí? El ajo es opcional ¿Sabe cómo yo lo coloco El ajo? Un diente Que caliente bien ¿Sí? Y después le pesco al diente Al empezar Sí, al empezar Junto con la cebolla Digamos Exacto Dale Si es que quiero agregarle Un toque más ¿Sí? No es lo más tradicional Pero como ven Tampoco estamos haciendo Lo más tradicional Estoy muy sincero en eso ¿Sí? Vamos a cortar La cebollita verde Que le vamos a agregar La parte blanca Le voy a agregar enseguida Ajá Y la parte verde Le voy a agregar al final ¿Sí? Pero ya voy cortando Porque este es el momento Ahí cuando está Esa mezcla Entre gratinado Y todavía lugares Que digamos El queso está fresco Sí Ahí es donde más o menos Me tengo que quedar ¿Sí? Voy a aprovechar Ya voy a abrir El catubirí Yo ya apagué mi fuego Sí Ya apagué Tiene que hacerse con el calor Que queda nomás ¿Ya? Uno Dos Tres Ahí ¿Sí? Voy a mezclar esto Un poco nada más Mira cómo va quedando esto Muy bien Entonces Si ahora tengo que Poner los dos huevos Y me falta un poco de calor Vuelvo a subir Dale Pero como te dije Pero como te dije Esta es la parte Donde el huevo Tiene que quedar más cremoso Claro ¿Sí? Un buen truco Si tu sartén es chica Y tienes que hacer mucho Mezcla los huevos Con otro bol Ah Porque después te va a costar Porque vas a querer hacer así Te va a salir un pedazo El mandioche ¿Me entendés? Vamos con la mitad La cebollita de verdeo Como dije Y vamos a empezar a liberar Nuestra tabla Para emplatar ¿Sí? Genial Esta preparación De Fabi Ya para ir palpitando La semana santa En minutos la emplatamos Repasamos los ingredientes Y la mejor parte Que es degustar Vamos Casi casi En tiempo real Vamos a hacer esto Porque El mandioche Debe ser Comido Calentito No hay Eso de recalentar Tiene totalmente la gracia Es más Te digo un truco Viste Esto de la separación De los dos huevos Que hicimos Si vos vas a recalentar Después tu mandioche Y ponerle nomás Los dos primeros huevos Claro Hacete tu mandioche Y ponerle que tenga C para 20 personas Porque van a venir Tus parientes Del interior Y le querías hacer probar Y hace nomás Hasta los dos primeros huevos Y ahí Y después Ah Ahora van a venir Y van a comer Los últimos huevos Al final Y ahí recalenta Entonces va a tener Esta textura fresca Otra vez Genial Vamos ahí Un poema Y con eso Vamos terminando La receta Muy bien Por eso ponemos La receta en pantalla Para que tomen nota De los ingredientes Le quiten una fotito Si quieren A la pantalla También Para no olvidar Ninguno Igualmente Les invitamos A que ingresen A nuestro canal De YouTube Donde van a encontrar Distribuido Digamos En la lista En si estados Todas las recetas De Fabián Delgado Bueno Bueno Plato terminado Listo Muy bien Voy a proceder A hacer los honores Buenísima Esto es para mí Todo ¿Verdad? Sí No queda otro Muy bien Muchas gracias Me voy a almorzar Que tengan buen Por suerte Sobró Más de la mitad De la sartén Porque si no La gente Detrás de cámara Me mata Está bueno Está rico ¿Verdad? Delicioso Cremoso Húmedo No está seco Como suele ser Mandioche Buenísimo Espectacular No se olviden Que cuentan con nosotros En nuestras redes sociales Cualquier consulta Y cualquier otro tipo De receta Que tengan alguna pregunta Estoy a disposición Muy bien Y nosotros nos volvemos A encontrar La semana que viene Siempre para cocinar Acá en el siestados Que estén bien en casa No se olviden